Con canciones como Hola a todos, ayudamos a los niños a aprender y a entusiasmarse por las rutinas sociales. Las rutinas sociales son una parte muy importante de la comunicación porque nos habla de las distintas formas en las que dentro de una cultura nos saludamos y nos despedimos. En cada cultura lo hacemos de maneras distintas, lo mismo en cada familia. En algunas familias nos saludamos de mano, en otras movemos nuestra mano y en otras nos damos abrazos muy estrechos. Todos estos usos hacen parte de las rutinas de comunicación, por eso es tan importante que los niños se entusiasmen a realizar estas rutinas. Cuando tú las juegas con las canciones, los niños se van aprendiendo todas esas formas y usos y se van motivando a realizarlos. Eso sí, es muy importante que siempre les enseñemos que hay distintas formas de saludar a diferentes personas. No es lo mismo saludar a mi abuelo o a mi abuela que los quiero mucho y que les doy de pronto abrazos muy estrechos, que tal vez a una persona que recién conozco y que me genera un poco de desconfianza porque todavía no hace parte de mi vida. Te invitamos entonces a que continúes usando las canciones de saludo o las canciones de despedida para que sigamos motivando a los niños a participar de estas rutinas sociales.